¡Suscríbete al canal! Y el acceso anticipado a este juego Y dice que el juego se encuentra en su fase de acceso Anticipado y aún está siendo desarrollado Así que puede cambiar respecto Al final, ¿vale? Recordad que lo que pasa en este juego no lo hagáis En casa, ¿vale? Tenemos una casa, House One ¿Vale? Vamos a entrar a ver qué tal La verdad que me pareció estéticamente Muy mono Oh Dios mío, ya tenemos Aquí el Sonidito, vamos a bajar un poco El volumen Vale, selecciona un hámster Tienes que hacerte cargo de tus hámsteres Necesitarán comer, beber, jugar y dormir Ser cepillados y hacer caca Selecciona un hámster y luego selecciona un dispositivo Para decirles que lo usen También puedes entrenar a tus hámsters Para que ganen fuerza, habilidad, agilidad Bueno, en fin Encuentra las cartas de la fila de abajo Entre las cartas de la fila de abajo Vale Yo creo que me lanzo ahí a lo loco A lo loco Esto es un DLC De momento Vamos a ver si podemos bajarle el sonido Porque me vuelve loca Odio los Hay la música Es que No me gusta la música Vale, reanudamos Y aquí tenemos la casita del hámster ¡Buah! Es preciosa En teoría Entiendo que tenemos que Por limpiarla y todo La cosa Porque está un poco sucia A ver, podemos adoptar Ay Ay Creo que voy a adoptar a este Mira, cada uno tiene Este está equilibrado Este es energético Madre mía El que me ha gustado Es energético Cocinillas WTF Este hace Este hará No sé Cocinará No lo entiendo Y dormilón Me gusta dormilón El dormilón y el energético Pero Vamos a hacernos con el energético Mira que monos Es que En serio Tienen unas cositas muy monas Bueno Se llama parches Pues no Voy a poner WTF Creo que no sé Ay, es chica Tiene pestañitas Ay, qué coca Por favor A ver Que no me le ponemos Vale Vamos a ponerle Chucky Por Chucky De antihéroes Vale Como es energética Le pega Lo que va siendo El de este Vale Chucky Está Uy Quiere dormir Claro Creo que la puedo mandar A dormir O sea Si le digo aquí Dominion ¿Dónde va? Hola Eh ¿Dónde va? ¿Qué hace? Ay, mira Podemos hacer zoom Y observarlo A ver Pues se pone ¿Tú no queréis dormir? Ah Vale Esto es diversión Entiendo, ¿no? Entonces si está aquí En plan divertida Ah, vale Lo de dormir está aquí Vale Ya entiendo ¿Y esto qué es? Vale Podemos darle Hay aquí una señal Supongo Ah, vale Para que el bicho este Beba Ay, qué mono Pero es que mirad Qué cosita Sí, súper cuco Es como los sims Pero de hamsters ¿No? Entiendo Es lo que he entendido Ay, Dios mío Qué cuqui Por favor Es como una caja de cartón Uy Capachado Vale, recoge tu recompensa Vale Pues conseguir recompensa Y aquí también Alimenta tu hamster Ah, baña un hamster Y haz que el hamster Vaya al retrete Vale Ahora entiendo Ah, mira Aquí podemos bañarlo Ay, pero qué mono Aquí podemos ponerle Cositas ¿Se puede ver cómo se baña el hamster? No, ¿verdad? Ahí está ¡Ah! Que sí Uy, Dios mío Pero Pero esto es fabuloso Ay, qué gracioso Dios mío Me encanta este juego Me encanta el juego Ay, que se pone Ay, este Este hamster Es súper listo Tienes un regalo ¿Dónde? Eh, no No sé cuánto dinero Ah, mira Aquí está el El regalo Que no veía Vale Cinco Ok Perfecto Vale Pues podemos comprarle algo Realmente Le podemos poner un lacito Ay, qué cuca O una Ay, Dios mío Ay, qué chula Esta me gusta Ay, esta Yo creo que esta, eh Ay, pero es que hay muchas Le podemos poner Un sobrerito Ay, qué lindo Ay, por favor Ay, ay, por favor Es que me mola todo Eh, podemos ponerle camiseta Oído Ay, por favor Ay, por Vamos A, a, luego vamos Vale A ver Ay, mira Es como una mesa Okidoki Vale Eh No sé cómo hacer La ropa Es que No sé qué señala este Esto realmente Ah, mira Aquí es Aquí podemos Entrenarlo Y todo eso Vale Al parecer Estamos Entrenando al bichito Oh, Dios mío Qué lindo Míralo Cómo Cómo va Ay, Dios mío ¿A dónde va? Esto Aquí qué pasa Podemos poner aquí Mosiquita ¿Qué musiquita? Eh, pues entiendo Que quiere dormir Eh, vale Eh, vale Perfecto Y aquí Vale Misión cumplida Oh Vale Eh Uy, aquí podemos Jugar con otros On Ah Vale Vamos a jugar Contra la IA Laberinto Dos jugadores Uy, que también puedo O sea Si vosotros tuvierais el juego También podría jugar Con vosotros Se le hicieron El hámster Pues solo tengo este No sé Puedo tener Adoptar uno Más adelante Oh Qué gracioso Yo tengo que manejarlo Ahí Vale, vale, vale Ya Vamos bien Vamos bien Tengo que encontrar Esta Bien Bien, 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 bien Vale Una Uy Vale La de estrellitas Que es esta Vale Vale Uy, casi, casi Bueno Bueno, al menos Estamos haciendo Más cosas Eh Esta no lo ha pillado No lo ha pillado Y lo ha hecho fatal Vale Ah, pero Creo que hemos ganado Bien Hemos ganado Perfecto Vale Mira, aquí tiene su Qué es eso Bueno, está ahí Vale, volvemos a casa Pues la verdad Que es súper chulo O sea Me está gustando mucho Este juego Por favor Ah Es súper bonito Supongo que más adelante Puedes cambiar Ah, mira Mejoras Puedes mejorar esto Con dinero Entiendo Pero acabemos Conseguimos la recompensa Vale Mira, tenemos un regalito Abrimos Ok Vale Perfecto Vale, pues Esto se puede mejorar Por ejemplo La ducha Claro Necesito 100 Y solo tengo 40 tornillos Aquí necesitamos 100 Vale No quiero Vamos a vestirlo Y voy a dejar el juego aquí Espero que os haya gustado Y la verdad Que me ha gustado mucho Es súper cuco Podemos ponerlo Anteojos Bigotitos Uy, qué gracioso Pero yo creo que le voy a poner Las flores Que me han gustado Y esto imagino Que es para Cambiarle el pelaje Entiendo A ver Vamos a colocar Vamos a mirar Todo bien Ay Ay, qué lindo Es que es tan cuqui todo Le voy a poner las flores Ahí estamos Y Claro A mí esto no me gusta Los trajecitos estos Me parecen Muy raros De todas formas Vamos a ahorrar dinero Y esto creo que es para los Ah Para cambiarle las pestañas Vale La vamos a dejar así En fin Le dejamos esto Y nada Nosotros nos despedimos Ya me diréis en los comentarios Que os parece este juego La verdad que es súper mono Creo que lo voy a traer más veces Y nada Para explorarlo Porque creo que hay más Minijuegos Y más cositas En fin Chicos y chicas Muchos besitos Y hasta luego Chao Chau 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 Chau